Ay no, que hijueputa carranga Sencillo, aquí no juega todo el mundo Desde aquí arriba, no se ve Baila, que rico, goza, que rico Mueve, que rico, este espíritu Baila, que rico, goza, que rico Mueve, que rico, este espíritu Baila, goza Mueve, que rico, baila, que rico Recargada Ya cosecha Baila, que rico Siente la música En cada rincón de tu cuerpo Yagoteca Siente la música En cada rincón de tu cuerpo Música Siente la música Ya como cárdenas Propiedad Chaco, teca, recarga Chaco, teca Chaco, teca, recarga Chaco, teca, recarga Gustavo Veneno de serpiente Escorpión Morena y camino del viento Chaco, teca Voy soplando agua ardiente ¡Súbelo! 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 Esta noche es para bailarla Esta noche es para gozarla Esta noche es para gozarla Esta noche es para bailarla Escucha este ritmo que te penetra por tus venas Chaco, teca, recarga 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 Dj, suéltame esa melodía Ey bebé, ey bebé Taz, 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 taz Claro que esto suena brutal Suena, suena, suena Malandrito Está mezclando Está mezclando DJ Gustavo Scorpion Sin competencia alguna Sin competencia alguna Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote Solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote Solo aquí esperándote Y tú mirándome sin hablar Y yo hablándote sin mirar Y tú no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo En la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Vivo imaginándote Solo imaginándote Vivo imaginándote Y nos hace volar Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar 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 Gracias por ver el video. 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 Let's go. 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 Let's go.